hola chicas como estas? estamos en un nuevo video para nuestro canal y hoy vamos a jugar un choco ya que es, ya que vamos a hacer otro ehh, aqui en donde saben aqui en donde saben de leche y aqui saben de choco entonces aqui matan los chocos si no, nosotros vamos a hacer de leche y de choco ehh, bueno entonces vamos a jugar con eso para ir dejando bueno y listo me toca este porque no no, no, no porque todo lo se que porque bueno y entonces vamos a y después este juego apenas no instale pues si apenas no instale porque no sabe que no se instale no se hace después este y lo que tenemos que hacer vamos a iniciar ok, si paro vamos a mirar japon a japon y korea y 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